Aquí en el Pato, a ver, Toranzo va, buena del piste, Guanchope por adentro, centro para Guanchope, 21 casi 22, toma carrera Avila, Avila, va Luquete señores Díaz, va Luquete, Luquete, Avila, Avila, ¡Gracias! ¡Gracias! El centro que llega al área para Mazzola Se le escapó al arquero Mazzola ¡Gol! Le queda ahora Ríos ¡Ríos! ¡Gol! 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 ¡Noy! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Chicago! Matos, Cristian, con tujo, pase al medio, Matos de zurda, la elevó... ...Cicago no se acosa que el empate, el centro largo arriba, Sánchez, la paloció... ¡Gol, caballero! ¡Qué error del arquero! ¡Gol! ¡Gol de Ferro! ¡Qué error del oso Sánchez! ¿Por qué no la tiraste para arriba? Llevaba mucho efecto. ¡Gol de Miami! ¡Gol de Jiménez! ¡Gracias!